Seguramente nuestro corazón puede ser comparado con la tierra donde se pone la semilla. Y este corazón puede producir muchos frutos o puede no producir nada. Esta semilla es la palabra de Dios que es sembrada por el sembrador. Si quieres saber cómo podemos entender esto y cómo podemos recibir esta palabra sembrada con generosidad, acompáñame en esta reflexión. Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. En el Evangelio de hoy Jesús continúa o sigue la explicación de la parábola que ha iniciado ayer, la parábola del sembrador. Ayer decíamos que Dios es este sembrador generoso que no mide la semilla, que no escatima nada. Y hoy Jesús entonces continúa explicando esta parábola a sus discípulos en particular. Es la formación que hace a ellos porque claro que después ellos van a tener que seguir retransmitiendo esto. Y Jesús habla de los varios tipos de terreno. Era una realidad que ellos conocían, ellos vivían de esto y seguramente sabían que hay el terreno bueno, que hay el terreno lleno de piedras, hay el terreno lleno de espinas, hay el terreno al borde del camino. Y nuestro corazón a veces puede ser todos estos terrenos al mismo tiempo. Durante nuestra vida podemos ser en algún momento el terreno al borde del camino, el terreno lleno de piedras, el terreno lleno de espinas, y podemos ser el terreno bueno, fértil, que produce. Hoy seguramente el Señor nos invita a analizar nuestro corazón y a preguntarnos ¿qué clase de terreno estoy siendo? ¿Estoy siendo aquel terreno que acepta la palabra de Dios, que se deja guiar por ella, que da ejemplos, que está atento a las necesidades de los demás? ¿O soy aquel terreno duro, pedregoso, lleno de espinas, que no permite que esta palabra pueda encontrar ahí un lugar para poner sus raíces y para ir dando frutos, primero en nosotros mismos y después en los demás? Pidamos al Señor esta gracia de ser este buen terreno para seguir produciendo buenos frutos. Yo soy el Padre Valentín y que el Señor te bendiga.